Hola, Luz Helena, ¿qué tal? Muy buenas noches, hoy la información de la movilidad la originamos desde el norte de la ciudad, escuchan ustedes de fondo algunas herramientas porque en estos momentos funcionarios, obreros, ingenieros, trabajan en la construcción del puente vehicular de la autopista norte con calle 183. En estos momentos ustedes observan una grúa que está ubicada acá en este punto para trasladar las vigas de esta estructura que recordemos inició su construcción a mediados del año pasado y su entrega está programada para el segundo semestre de este año 2018. Una obra hay que indicar con recursos del cobro por valorización y que dará continuidad a la nueva avenida San Antonio, una vía de dos kilómetros con dos calzadas de tres carriles cada una y ciclorruta conectando dos corredores viales fundamentales en el norte de la capital del país. La autopista norte que ustedes observan en pantalla y la carrera séptima. Esta intervención contempla una inversión que supera los 23 mil millones de pesos y descongestionará considerablemente la movilidad principalmente de los habitantes de barrios de esta zona como Verbenal, Rincón del Puente, San Antonio Norte, Tibavita y también Nueva Zelandia, Nusaquén, Mirandela y Tejares. De acuerdo con estimaciones del Instituto de Desarrollo Urbano, por este puente transitarán 12 mil vehículos cada hora. Pero ¿cuál es la noticia? Y es que a partir de esta noche la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó cierres viales en la autopista norte para que se siga construyendo este puente vehicular y para realizar diferentes actividades. Nosotros hemos preparado un informe para que ustedes se enteren de qué se tratan estos cierres, hasta cuándo van a ir y también cuáles desvíos se han garantizado para mejorar la movilidad acá en la autopista norte con calle 183. Del martes 2 al viernes 5 de octubre entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana estará cerrada la calzada oriental del carril mixto y del carril de Transmilenio de la autopista norte con calle 183. Asimismo, entre el sábado 6 y el domingo 7 de octubre habrá cierre de dos carriles mixtos de la calzada occidental y cierre total de la calzada de Transmilenio en ese mismo costado. Estas novedades viales se extenderán hasta el próximo lunes 15 de octubre, se llevarán a cabo en horario nocturno y dependerán de las labores a realizar por los contratistas para llevar a cabo actividades de izaje de vigas en la estructura. Desvíos Los conductores que se movilicen en sentido sur-norte podrán tomar la calle 170 al oriente, luego tomar la carrera séptima al norte y retomar su recorrido en la calle 183. Por su parte, aquellos que transiten en sentido norte-sur deberán tomar la calle 187 al occidente, luego la carrera 54D al sur y nuevamente la 183 al oriente. La obra La construcción del puente de la calle 183 con autopista norte tiene un avance del 73% y beneficiará aproximadamente a 154 mil familias de las localidades de Suba y de Usaquén. Según el Instituto de Desarrollo Urbano, reducirá los tiempos de desplazamiento hasta 30 minutos.